Todavía, a pesar de todo lo que hemos peleado, todavía seguimos ahí porque todavía tenemos que unirnos más y más para conseguir muchas metas que todavía nos faltan. Entonces, qué mejor manera o qué mejor instrumento que escribir tu historia e inspirar a otras para decirles, hey mira, ¿sabes qué? Yo también quise escribir un libro cuando era pequeña, era más pequeña, estaba en España, pero me veía incapaz de hacerlo. Y gracias a que he llegado acá y me he rodeado de gente súper válida y súper profesional, me han inspirado y me han dado esa fuerza y ese clic que necesitaba para decir, voy a escribir lo que yo quiero. Leer, como sabes tú, es una gran aventura, pero si ya lees a tus amigas o tus nuevas amigas de cómo han peleado de diferente manera en diferentes lugares por conseguir las cosas y las situaciones y lo que ellas querían, es que es magia. Es un segundo desnudo, como lo llamo yo, nos desnudamos de nuestra alma, de nuestros miedos, desnudamos de nuestros miedos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra felicidad, nuestra infelicidad, aquellas cosas que nos molestan, que no nos molestan. Así es como yo lo he recibido y es como lo que yo he escrito. Entonces, para mí es un desnudo, como diría Ricky Martin, es un desnudo integral. Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, yo espero que lo lean, que lo adquieran, porque normalmente en los días de lanzamiento de los libros, el nuestro va a tener un gran lanzamiento el próximo 6 de noviembre a las 7 de la noche. Costa de Estados Unidos, Nueva York, va a ser el lanzamiento. Así que anima a todo el mundo a descargarlo, es muy fácil descargarlo con Amazon Kindle, lo bajas en dos segundos, literal dos segundos. Es asequible, porque muchas veces la gente dice, es que no tengo dinero, sobre todo en España, que son muy, no tengo dinero. Así que, y son historias no solamente las mías, sino mis compañeras, mis 24 compañeras, estoy segura que han puesto ahí el alma y todo su corazón y todas sus ganas. Entonces, cada una de nosotras somos distintas y ahí se ve, ¿no? Cuando tú lees el libro, simplemente con leer los primeros párrafos de cada una de nosotras o tomas aleatoriamente 4 o 5, te vas a dar cuenta de lo distintas que somos. Al igual que todas las mujeres del mundo. Entonces, siempre va a haber algo con lo que hagas clic y con lo que te quedes. Entonces, con que se queden con tres cosas de mí, me basta. Mira, tres cosas serían la perseverancia, ser una persona súper perseverante, una persona muy feliz, o sea, es súper importante ser positiva, sonreír, tú lo sabes, y tener una actitud positiva. A ver, todos los días no podemos ser positivos, ¿vale? Hay veces que, joder, tenemos mal día, pero no pasa nada, mañana será otro día. Y otra cosa importante de mí, la perseverancia, la felicidad, ser positivo, y otra cosa serían las ganas. Hay que echarle ganas a todo, hermano. O sea, hay que sudar la camiseta, como diría mi amigo que abrió el preciado de Univisión. Hay que sudar la camiseta porque yo creo que cuando las cosas se sudan, ¿no? Se suda la camiseta y se consiguen, todavía tiene más valor. Porque si nos dan las cosas hechas, no tiene el mismo valor. Eso es lo que he aprendido yo. Y sobre todo cuando vienes de familias humildes, que tienes que pelear y pelear y cuadrar cosas. Y no me llega el dinero, espera que voy a ver si puedo sacar aquí para poner allá. Pues cuando llegas a un nivel en el que tienes siete de mis awards y tienes posibilidades, opciones, y además tienes la gran bendición de conseguir una green card y ser permanente y tener más acciones laborales, dices, wow, es que lo valoras muchísimo. De hecho, lo de la green card, siempre la gente que me lo dice, oh my god, Begoña, felicidades. Y me dicen, felicidades, ¿cuánto has peleado por eso, por favor? Porque digo, sí, muchísimos, siete años, casi, o sea, un tercio de mi vida casi, ¿no? Luchando por una residencia. Y yo sé que mucha gente está como yo o peor. Entonces, hay que pelear. O sea, la condición de inmigrante es otro aspecto importante que remarco en el artículo y no hay que avergonzarse de eso. Prácticamente es lo que decía mi esposo esta mañana. No te tienes que avergonzar de ser extranjero en este país. No, para nada, al contrario. Y en este niñe cualquiera. Al contrario, muy bendecida. Muy bendecida de poder ver oportunidades en otro. Pues, pues, muy agradecido, de verdad, Begoña, que estés aquí. Vamos a estar muy pendientes. A la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración.